Ay que te como y te como, que ay que te voy a comer No te olvides, no te olvides No te olvides, no te olvides, no te olvides No te olvides, no te olvides No te olvides No te olvides, no te olvides No te olvides Bueno pues ya estáis escuchando los cohetes y es que ya se ha inaugurado la Feria de Día, recién inaugurada ahora mismito, o sea que estamos ya, el comienzo de la Feria de Día con todo lo preparativo, todo bien organizado como siempre lo hace este Ayuntamiento de Marbella y estamos con el concejal en funciones de fiesta que es Santo Pedrazuela y vamos a saludarlo, ¿cómo está usted? Que está bien, bien, muy bien, muy contento porque el día aguanta hoy y aguantó sobre todo anoche y quiero aprovechar para felicitar nuevamente y en tu medio a mi amigo Francis por el magnífico pregón que hizo anoche La verdad es que, bueno todos creo que vamos a mantener un buen recuerdo de ese bonito pregón sobre todo además de la gente que ya hemos pasado los 18 años como yo, hemos pasado ya y multiplicado casi por 3 pero no llega pero casi Evocó un montón de nombres, de situaciones, de recuerdos increíbles, de ahora no se me transportaba a mi época de 17, 18, 20 años y... Y tanto, de platino, época de platino y la verdad es que fue un pregón de verdad en el recuerdo y en... y hombre, además de agradecer los piropos tan bonitos que le echó a nuestra ciudad porque lógicamente que es nuestra, tanto mía como de él y como todos los que estamos aquí y vuestras, ¿no? Ahora lo felicitaré también el persona, Francis, que todo el mundo lo que ha hecho es felicitarlo a él por ese pregón que le encanta a todo el mundo, ¿no? Y bueno, que lo hace muy bien Francis también Francis es una persona muy querida en Marbella, mucho más de lo que yo creo que él cree y querida y respetada por trabajador, por colaborador, por estar presente en lo que le pidas desde el ayuntamiento, desde cualquier estamento, tú le pides colaboración a Francis, a la polaca, a su bocata exprés, pues la verdad es que siempre está dispuesto, esté las cosas bien, mal o regular, él está ahí al pie del cañón y es muy de agradecer que haya personas implicadas en tener el centro histórico como él lo tiene de bonito, en lo que le corresponde y que colabore en todo lo que se hace en el centro histórico como él colabora, ahí yo lo quiero agradecer públicamente. Señor Pedrasuela, me gustaría que me hiciera el itinerario de la Feria de Día, que es la primera a visitar, hay una caseta ahí de los mayores que es preciosa este año, es una divinidad, hagan un poquito la ruta a seguir. Ah, la ruta aquí es muy fácil, tú empiezas a estar en la portada que ha hecho José María Gómez Iglesias, que es una magnífica, mira con cuatro sillas y que ha hecho una media guitarra ahí, una preciosidad, bueno pues yo desde aquí de la portada, resto arriba hasta la plaza, pues una copita o una especialidad en cada barra, hay más de 20 barras, cada una tiene su especialidad, una tendrá mejor la tortilla, al otro el pinchito, al otro el arroz y bueno y comer y tapear y encontrarte con infinidad de personas que seguramente a lo mejor, pues seguro que hace meses que no es, porque bueno vivimos de una manera un poco peculiar y bueno como vivimos de una manera peculiar, acelerada y muy metido en nuestros asuntos, cuando llega el momento de la feria es el momento también de reencontrarnos con amigos, con gente que hace tiempo que nos ve y siempre es agradable. La música tampoco faltará en una feria, como se puede prestar a orquestas por toda la calle. Claro, cada grupo de barra va a tener su propia música, aquí es Juan Palomo, ellos se lo dicen, ellos se lo comen, sin ningún problema. Y el hogar de los mayores, lógicamente cada día va a tener un centro, la responsabilidad de llevarlo, uno de los centros de mayores van a tener actividades todos los días, una orquesta todos los días para que ellos puedan pasar su jubilación como se merecen. Muchas gracias, vamos a felicitar también al señor pregonero, que todo el mundo ha felicitado, y yo también quiero felicitarte en persona, aquí ahora en vivo y en directo. Enhorabuena, ¿cómo estás? Bien, razonablemente bien, después de la noche larga de anoche, razonablemente bien. Bueno, pues cuéntanos un poquito, ¿en qué estás inspirado para ese pregon, que ha sido tan exitoso, que todo el mundo estamos viendo que te da las felicidades, estás inspirado, imagino, en Marbella sobre todo? Básicamente en el corazón de los marbelleros, básicamente eso, o sea, yo me he inspirado en los recuerdos que me han proporcionado todos aquellos amigos que vienen a tomarse una caña y a reírse conmigo, y a partir de eso yo he construido esa Marbella que a mí me gusta tanto, o sea, con ciertos colores, ciertos detalles, ciertas aportaciones curiosas que ha ido haciendo mis amigos, los conocidos, santos, el uno, el otro, y bueno, así ha sido, una cosa hecha con corazón, para mí es bonita, vamos, yo la he sentido mucho, no sé si el resto de la gente lo ha visto así, pero yo la he hecho con corazón. Se ha visto, se ha notado que ha salido de dentro, y ¿qué llamamiento le haría ahora mismo a todo el mundo, a toda Marbella, a San Pedro, a todo, para que vengan y no se pierdan la feria ni de día ni de noche? Que vengan a la feria y que se lo pasen muy bien todo el mundo, que la feria está para eso, la feria está para hacer un huequecito en la semana, que bastante carga ya tenemos durante el mes, y bueno, que la gente se tome una copita y se divierta y baile y vea a uno o a otro, se encuentre con amigos, eso es la feria, siempre ha sido así, afortunadamente creo que siempre va a ser así. Bueno, tenemos aquí chicas con el cartoján, esto es muy típico aquí de la feria de Marbella, además que no lo encontramos en otro sitio, además que aquí en Marbella es cartoján, ¿no? Es el señorito más guapa, es el maraveño a tope, es el maraveño. ¿Muchas gente ya degusta el cartoján? Por supuesto que sí. ¿Habéis visto extranjeros también, gente inglesa, alemana, habéis visto aquí preguntando por esta bebida típica? Mucho y esperamos que pregunten mucho más. Les quiero agradecer a ellas por su trabajo y a la empresa, pues la colaboración desinteresada que han hecho en hacer una degustación de cartoján para todas las personas que pasen el primer día por aquí, y bueno, la verdad es que es una manera que ellos se promocionan, pero yo también les quiero agradecer el esfuerzo que hacen en venir a la Feria de Marbella y gastarse su dinero aquí también, o sea que lo agradezco mucho, sí, sí, además que sí, si te das cuenta además verás que los globos están puestos como cartoján, rosa y blanco, o sea que... Globo ni yo con un pantalón rosa y una camisa blanca, digo, va a parecer ya demasiado fuerte, sí, va a ser un poco excesivo. Pues feliz feria de San Bernabé y que no solo sea trabajo, sino también que sea disfrutar todos con todos, gracias. Venga, muchas gracias.